Se sustituye el número que está más grande, ¿dónde gana más dinero? Pues eso es lo que hace. No va a ser que gane menos dinero. ¿No? Vale. O sí. No, no. No, no. Se trata de ganar más dinero y las matemáticas te ayudan. Dice, ¿cuál es? El 3C. El 3C. Dice, la empresa PSL, la empresa dedicada a la relación de compuertas, le tiene que ser una persona porque... Activo total. No se lo escucho un día, pero... 3, pero, ¿no? El de la café, porque lo metiste. Utilizando este activo obtenido, el último ejercicio, un beneficio. Antes de interés de impuestos. Va a ir... Va a ir robar. La taxa impositiva de aceite de compuertas. ¡Ah, ya me acuerdo de esto! No sé. Pues yo no lo pido. No sé, hay que autopillar con el que hay cosas que no pueden poner. Pero aquí viene que haces una tablita así, ¿no? Sí, pero el problema es que capen todas las tablitas de compuertas, es que te capen. ¿Cómo? En cada problema te ponen un nombre de las cosas diferentes y venir. Yo no sé cuál es el problema. Es que fue esto. ¿En dónde? Yo no sé. Ha dicho hoy que lo vas a sacar de selectividad. Hay una página que está en toda la actividad. De la página de selectividad. La caída que le ha dicho que el viernes lo vas a sacar de esas, ahí. No. A partir de un vivir. Pero tú sabes cuánto están las reservas, las reservas, las últimas, las últimas. Aquí está la tabla. Vamos a ver. Primero tú pones ingreso de explotación. Y canto de explotación. Y los reyes. Y eso se da. Beneficio de explotación. Que él va ahí. Ahora tú tienes. Ahora solo lo aplicáis. Ingreso financiero y gasto financiero. Que no hay. Sí, hay en este. Tiene que haber. No, 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 no hay. No pone nada. Porque no pone nada. Porque le está diciendo que ahora que está con la ficha. Ahora bien. No, tú estás haciendo el B fuerte. Ah, este. Ah, el B no es el B. El B no es el B. El C tiene que haber. Sí. Dice. Dice. La rentabilidad financiera. Es el dinero que te cobran por pedir dinero. Tú te has pedido 12 millones al banco. Y el banco te va a cobrar lo que te dice aquí. La tasa impositiva de 3 millones. Ah, este último. El capital ajeno tiene un coste al 14%. Entonces tú haces un 14% de 12 millones. ¿Qué es lo que te cobra el banco por prestarte los 12 millones? No. Uno. Y eso es lo que lo pongo, ¿verdad? Y esos son los gastos financieros. ¿Qué viene de aquí? Los gastos financieros es el dinero que te cobra el banco por prestarte el dinero. O sea, que tú paga el banco y le dices dame 12 millones de euros, el banco te se toma para ti. Te cobra interés cada año. Te está diciendo que el capital ajeno tiene un coste al 14%. Y te dice como calculado primero, el 30% es tuyo. Ese no tienes que pagar por él. Pero lo que te presta el banco al final de año tienes que pagar un 14%. Y esos son los gastos financieros. Que se restan los beneficios, claro. Pero tú no tienes que pagar. Vamos, tú le puedes pagar, pero te lo paga. Y te va a la casa. Bueno, no. Te va a la casa. En español no. En español. En español no. En español no. En español no te lo paga. Eso es beneficios de impuestos. Vale. Esto es beneficios de interés e impuestos. Estos son los intereses. Y ahora beneficios de impuestos. Tienes que ver con el impuesto que te dice que es la tasa impositiva del 30%. Impuestos. Tienes que ver con el 30% de 3 como asistido. Pero si no. Si no lo tengo. Son 1,146. Y yo me estoy fallando. ¿Por qué? Porque si no lo tengo. No lo hace. Mal. Si no lo hace ya te digas algo. No, no, no. Mira la página de abajo. Con el hecho que está hecho. Los nombres son diferentes. Y eso era el beneficio de él. Bueno, llamar a esto BITE. Beneficio antes de ingresos. Sí, pero ¿de abajo qué es? Yo no sé que lo daba. ¿El que él lo daba? El BITE. El BITE. El BITE. El BITE. El segundo que te has puesto. Venga. El que tú tienes aquí delante. ¿Vale? Si ingresas fuera de la ingastribución no me lo das. Beneficio antes de interés e impuestos. ¿Vale? Va bien. ¿Quién tiene? ¿Ingreso financiero? No. Hay gastos financieros. Sí hay. ¿Vale? Luego viene el resultado financiero que sería. ¿Quién ha echado el peso? Menos 1,60. ¿Vale? Y ahora resta. Beneficio antes de impuestos. A más B. Pues estoy beneficiando de impuestos. Impuestos sobre los beneficios. 30%. Menos 1,446. La resta es beneficio neto. Mira a ver. Mira a ver que tú tienes el papel delante. ¿Qué estás simplificando? Entonces este qué se explica. El qué es un problema de plástico. Solo un problema de plástico. A una gente puede ser la clara. En este caso. ¿Cuánto? Si se sustituye. Se la quitó. Se va a mirar la cría. 13 de mayo. Acero de la fe. ¿Qué? No. 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 y ...haciendo la... ... ...no, es un límite. ... 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 lo que te quito después estoy super capaz